Música Teníamos aproximadamente unas 80, 100, 120 personas que venían a inscribirse al taller e inicialmente esos talleres eran de entrada libre, asistía muchas personas infortunadamente hoy ya muchas han fallecido pero era como el encuentro, el encuentro semanal don Manuel llegaba a la biblioteca tipo 3, 3 y media de la tarde siempre era recibido en la dirección de la biblioteca por la secretaria de ese entonces Olga Luz Arcila que ya falleció, infortunadamente falleció y siempre se le recibía con su ron, su vasito de ron que era el trago característico del maestro Manuel Mejía de ahí ya salía hacia el auditorio que el taller empezaba a las 4 en punto y el taller se dictaba de 4 a 6 de la tarde Manuel, un gran escritor, una persona y una figura reconocida a nivel municipal, departamental nacional e internacional, los premios, los libros publicados era un encuentro en el que yo percibía como la gran admiración que sentían por el maestro tanto hombres como mujeres por toda su inteligencia, por todo su conocimiento y aparte de eso por su figura física porque yo entendía y veía que las mujeres y las personas que asistían al taller eran personas que sentían una gran admiración y admiraban mucho la figura de Manuel Mejía Valle ya después del taller, salía el taller a las 6 de la tarde y ya se reunían luego en la oficina de la directora Gloria Inés que ya empezaba como un segundo encuentro con el maestro en donde ya estaba su grupo de amigos y personas que querían hablar con él y ya se convertía más, era como en una tertulia, en un encuentro como de anécdotas un encuentro como inteligente se tenían escritores también que se traían acá a la biblioteca para que participaran con sus conocimientos y sus ponencias y luego entraban a conversar con Manuel Mejía Valle ¡Gracias! ¡Gracias!